Hoy sí, mira Hoy sí se vio Ahí va el palo, mira, ahí va para abajo Mira pues, tómalo bien Señor de los cielos Mira, gran poder de luz Tira, págase para allá Mira eso ¡Se fue al barato! 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 ¡Ay no lo saco! ¿Por qué no estás haciendo esto? ¡Jesús bendito! ¡Ay no, pobre gente! ¡Dios sabe! ¡Se es un barato! ¡Y sí! ¡Ay pobre la gente! ¡Las cosas! Gran poder, vámonos de aquí El video, sigue tomando Sigue cayendo ¡Váyanse para arriba! ¡Váyanse con su tía ruta! ¡Ahí se queda ya! Gran poder de Dios ¡No! ¡Váyanse con su tía ruta! ¡Váyanse con su tía ruta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!